Para arriba En High Definition o no? HD o no HD? Arriba, 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 arriba La bulla de Puerto Rico La gente que vino a bailar salsa ¿Dónde están? Oye mi gente, bueno Ya ya empezó la rumba tempranito aquí en 8000 Presentado a todos por Haneke Nuestra gente linda, recuerda bien pasar la tuya Y llevártela bien fría Y también recordarte que en www.meyerespanol.com La casa de los más de 3000 carros buenos, bonitos y baratos Estar aquí para apoyarte Y ayudarte a comprar ese carro que tanto tu quieres Bueno, vamos a dejar la muela y vamos por lo que vinimos Vamos a la salsa con Arturo Artis y 7 Con Calle Vaya Que lindas son las mujeres Que dulzura el rey que tiene Son como rama de losa Son como panales que viene La vida entera que merece Cuando se atraca el amor Y en mi cara le tomó flores Así que son las mujeres Las mujeres Las mujeres Son un regalo de Dios Para el que quiere agradecer Cada belleza y ser cristian Que todas las mujeres se me están Para que no disfruten Me confía en mi cara Me confía en mi cara ¡Oye! ¡Se oye la flora! ¡Cuánto grito se oye! ¡Vamos a la mujer! Las mujeres Las mujeres Que Dios siempre venía en el corazón Perdía a todas las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Saben que hay mucho cariñito Y te llena de placer Las mujeres Las mujeres Las mujeres El sonido subo conmítico al monitor Para celebrar el tiempo a las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres No hay poder irnos de más para marcar Canta de mi historia Como tiene mujeres Las mujeres Las mujeres Cari, 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 cari ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que se oiga mi gente qué pasó! Bueno, yo creo que les gustó ¿Les gustó? ¿Les gustó la cosa? Nosotros somos una agrupación que salió nueva de un chorro de músicos que hemos trabajado con los mejores aquí en Nueva York y bueno, esperamos que... ¿Qué pasó? Esperamos que ustedes disfruten lo que vamos a traer es un reliquio de música música que ya no se escucha de hace tiempo ¿Qué pasó? No, 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 apenas estamos ahora, tenemos manes estamos haciendo videos, estamos en eso ahora llevamos como un promedio de seis meses que estamos luchando para llevar esto para adelante que el hombre nos está representando aquí y esperamos que ustedes disfruten porque como les dije, les vamos a llevar un reliquio de música que ustedes lo han escuchado por muchos años especialmente si ustedes son puertorriqueños porque la verdad es que lo que viene ahora es cuestión de boricua ya tú sabes ¿Recuerdan esto? ¿Qué pasa? 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 Rosa, rosa, bonita del pezín, dedica la cara a ti, qué hermosa. Rosa, rosa, de toda manera rosa. De toda, de toda, de toda manera rosa, para ti, que de mí, que hermosa. Rosa, rosa, de toda manera rosa. Esa, rosa, 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 rosa. Rosa, 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 rosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!